Las últimas lluvias causaron crecidas en el río Grande y Río Parapetí. Para este fin de semana se prevén que continúen las precipitaciones. Las últimas lluvias caídas en Santa Cruz provocan crecidas en los ríos. Según el Cearpi, los ríos Grande y Parapetí presentaron crecidas... Como ustedes sabrán, estamos en época de lluvias y todos los ríos eventualmente van a estar en subida. Se prevén para estos próximos días lluvias de moderada intensidad. En este momento, el río Grande, aquí les puedo observar, Pailas en este momento está en 238, que es pequeña crecida... ...y Avapó está en 230, que también es pequeña crecida. El río Parapetí está con una crecida de 1,73 en este momento, eso ya es una grande crecida. Santa Cruz ha ingresado a la época de lluvia. Desde el Cearpi informan que se realizará un monitoreo las 24 horas durante este fin de semana. Tenemos otros sistemas de pronóstico que nos permiten ver con 10 días de anticipación... ...el suceso de precipitaciones y vamos acompañando estas tormentas hasta que llegan al departamento de Santa Cruz. Para este fin de semana se ha pronosticado lluvias, principalmente en las provincias. ¡Gracias!